Él es Guillermo Sepúlveda, tiene 31 años y es de Lambaré. Actualmente se dedica como productor y compositor musical. Desde muy pequeño se interiorizó en el mundo de la música. Ha viajado por varios países por medio de la misma y llegó a participar del programa Camino al Éxito. Hoy está en El Conejo con la siguiente presentación. Vamos, con las palmas. Los que se la saben, la cantan. 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 ¡Epa! ¡Qué barba! Dios mío, qué presentaciones espectaculares. ¡Y qué difícil para el jurado!